Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy voy a estarles mostrando cómo cortar estrellas en FAMI goma eva. Y lo voy a estar realizando de una manera muy sencilla. Pueden ser FAMIs de diamantados o lisos, de los colores que ustedes quieran. Y lo primero que les voy a mostrar es cómo hacer el propio molde. Es algo muy fácil, ahorita lo van a ir viendo. Voy a estar realizando esa figura que ven ahí ya hecha. La voy a estar haciendo en dos tamaños más. Y lo primero que voy a hacer será marcar un rectángulo de 6 x 8 cm. Y pues, como ven, lo estoy haciendo en una hoja bond. Lo pueden hacer también en cartón, ya para que quede la pieza sólida. Y de esta manera les aseguro que va a ser una forma muy práctica. Y pues, ahorita lo van a ir viendo. Entonces ya está el rectángulo, ahora lo voy a dividir a la mitad, que son 3 cm. Y luego lo voy a dividir así con la línea. Luego voy a marcar 2 cm. Pueden ser 2 cm o 1.5 cm, dependiendo de qué tan pronunciados quieran ustedes los picos para las estrellas. Entonces unimos ese punto con la base, con las esquinas de la base, al igual que la mitad de la parte superior. La vamos a unir y se va a formar un triángulo. Ahora uno más pequeño, de 4 x 6 cm. Y pues lo vamos a dividir a la mitad, son 2 cm. Que viene siendo de las 4 de la base. O de los lados. Y luego aquí no voy a marcar el rectángulo, solo lo voy a imaginar. Solo quería que vieran que primero se pueden basar con un rectángulo. Aquí solamente la parte superior la dividí a la mitad. Y puse un punto y de ahí uní ese punto con la base del triángulo. Entonces aquí marqué en medio 1.5 cm. Y realmente es bastante sencillo. O sea, nada más es como realizar un triángulo y hacerle esta parte de abajo. Y solamente es unir la mitad así con las esquinas de la base del triángulo. No sé si esa sea la hipotenusa. Entonces bueno, pues ya queda así el triángulo. Es más o menos como si quedara como 3D o más bien más fácil como el ícono de enviar o de telegram. Es un ícono así como un avioncito. Entonces pues es bastante sencillo. Y solamente vamos a recortar la parte del triángulo y luego la parte de abajo. Y nos va a quedar así como les decía. La forma así como de un avioncito. Solo que aquí dibujé el rectángulo para que ustedes lo retomaran como una referencia. Para que puedan hacer más sencillo el triángulo. Bueno, para que les quede exactamente del mismo tamaño de los dos lados. Y pues este paso lo podemos realizar de las medidas que queramos según el tamaño de la estrella que necesitemos. Y ahorita les digo como lo vamos a utilizar. Pero también es importante mencionar que esto lo pueden ya dejar como molde fijo. Entonces ya para que no atallen hacen varios de diferentes tamaños. Y ya lo dejan como molde. Y bueno, pues entonces voy a darles el ejemplo aquí en este. Este fue a mi dorado, nomás que está al revés en el lado liso. Y con lápiz lo voy a estar marcando. Yo no suelo utilizar lápiz ni pluma porque no me gusta que se ensucie el material. Pero en esta ocasión lo voy a utilizar porque hay personas que tienen problemas con la visión. Entonces esto es más fácil. Y como ven, marqué el triángulo una vez. Y luego lo coloqué sobre el pico de abajo del lado derecho. Para marcar los dos picos de arriba de la estrella. Aquí voy a repetir el paso. Marco el triángulo. Y luego retomo el pico de abajo del lado derecho de la estrella. Lo acomodo y solamente marco los picos de los lados. Y de esta manera ya me queda la estrella. Entonces como ven es bastante sencillo. De hecho este paso lo pueden realizar sobre cartón o sobre papel otra vez. Para realizar el molde completo de la estrella. Entonces, pero lo que les decía. Lo práctico que tiene esto es que ustedes la pueden realizar del tamaño que ustedes necesiten. Y de ahí ya salió la estrella. Entonces el resultado sí. Si este. Pues válgame la redundancia sí resultó. Entonces. Vieron que sencillo es. Solamente hay que hacer el triángulo. Cortar las partes de abajo. Y listo. Ya con esa figura podemos. Este. Marcar las estrellas que queramos. Y quedan perfectas. Aquí les voy a dar otro ejemplo. En el otro solo utilicé dos piezas. Aquí lo que pueden hacer también es. Miren. Poner el triángulo. Y luego unir otro triángulo igual. Y luego otro. Y ya se forma la estrella completa. Pueden pegarlos para que quede una sola pieza. O luego marcarlos en cartón o algo. Para que quede ya el molde fijo. Y así ya no se complican tanto en estar buscando en internet moldes. Y que sean del tamaño que necesitan. Así pues ya nomás agarran el papel. Dibujan su figura. El tamaño que necesiten. Y listo. Ya nomás lo traspasan al material. O hacen su propio molde. Y ya se ahorran muchísimo tiempo de estar buscando moldes específicamente de un tamaño. Y esto lo pueden aplicar a cualquier material. Ya sea foami, cartón, tela, fieltro. O sea cualquier tipo de material. Nos van a servir. Pues son moldes ¿no? Entonces. Vean. Ese es el otro ejemplo que les di. Con varios moldes también. Pues es el mismo resultado. Entonces. Nada más colocan ahí el triangulito. Y luego empalman el otro. Y el otro. Para que tengan ya la figura completa de una vez. O sea existen muchas posibilidades de cómo realizarlos. Y bueno pues esta idea. Es porque ya ven que para año nuevo se utilizan mucho las estrellas. Entonces. O inclusive también para navidad. Para los pinos y todo eso. Entonces. Esta idea nos puede ser muy práctica y útil. Para recortar estrellas. Para las decoraciones que vayamos a necesitar. Y las podemos ir avanzando de una vez. Y vean que bonitas quedan. A mi en lo personal me gusta más marcarlas con palito de madera. Porque se nota por atrás el lápiz. Entonces eso no me gusta. Pero pues eso ya es al criterio de cada quien. Entonces ahora aquí voy a estar utilizando FAMI rojo. Aquí lo que quiero que noten. Es que el FAMI rojo. Bueno hay colores en FAMI que son pues oscuros ¿no? Entonces en algunos materiales no conviene tanto el lápiz. Porque no se nota tanto. Entonces en este tipo de material. O de color más bien. Quisiera que vieran este que yo marco con un palito de madera. O cualquier cosa punzante. Y es el mismo resultado. Miren. O sea si se nota la marca. Nomás que pues aquí en cuestiones de video. Hay personas que por motivos de la visión o así. Pues no alcanzan a visualizar bien. Pero es la manera en que yo realmente los realizo. Para no ensuciar el material. Pero pues las dos opciones son válidas. Ya es lo que ustedes decidan utilizar. Y pues este ejemplo solamente lo... Quise que lo vieran nada más para que notaran que sí. Que con el palito marcando las figuras. Sí se notan perfectamente en el material. Es solamente pues por cuestiones de visualización en el video. Pues no se nota mucho. Pero miren. Así en cámara. En close up. O así cerca. Sí se alcanza a notar perfectamente la marca. Y bien pues ese es el mismo resultado. Y por atrás pues no está la marca del lápiz. Solamente un poquito ahí la marca del palito. Y bueno pues ya tenemos aquí nuestras estrellas. Y yo realicé estos tres tamaños. Pero pueden ser varios ¿verdad? Entonces también igual en diferentes colores. En esta ocasión yo utilicé solamente escarchados. Porque pues ya ven que la navidad y el año nuevo. Todo eso es así como que mucho brillo. Entonces por eso. Pero se pueden realizar en todos los tonos. Y en todo tipo de textura. Y vean que bonitas se ven así pues ya de diferentes colores. Y bueno pues espero de verdad que les sea de su agrado. Y que sea sobre todo de utilidad. Para que en sus decoraciones pues tengan una opción práctica y rápida. De cortar las estrellas. Que son un poco complicadas. Entonces miren que bonitas lucen. Y bueno les recuerdo que tengo otro video anterior. En donde les muestro hacer varias de diferentes picos. Y ese es sin moldes. Entonces espero que les sirva también. Y gracias por su visita. Y gracias por su visita.